Además de la emergencia sanitaria, también estamos con emergencia agropecuaria. Las lluvias que cayeron los últimos días no lograron revertir el déficit hídrico que atraviesa nuestro país y por eso también el gobierno decide ampliar la zona y el área de los rubros incluidos dentro de la emergencia agropecuaria. Vamos a hablar de este tema con Juan Ignacio Bufa, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Buenos días. Buenos días, realmente un gran gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Bienvenido. Bueno, decíamos, no tuvieron efecto estas lluvias de los últimos días. A ver, como tú bien decías, el sector agropecuario viene atravesando desde hace unos meses una seca muy importante, una seca que está concentrada hacia el sur del país. Nosotros ni bien ingresamos, fue una de las primeras cosas que estuvimos analizando y el 10 de marzo se decreta la emergencia agropecuaria para una zona de 800.000 hectáreas, si mal no recuerdo, bien concentrada al sur del país, Montevideo, Canelona y San José. La situación se sigue grabando y el 20 ampliamos la zona y ahora el viernes pasado tuvimos la aprobación del Comité de Emergencia de poder ampliar nuevamente la zona de emergencia agropecuaria a lo que es la zona este y noreste del país. Va a entrar Rocha y entra algunas seccionales policiales de Cerro Largo también en emergencia. Hay que entender, digamos, el efecto que tiene una seca en el sector agropecuario. Cuando se instala una seca hay un efecto obviamente muy grande, directo, que estamos viviendo. El campo se pone amarillo, no hay pasto, se muere el pasto, no hay agua. Pero una seca tiene en el agro efectos retardados. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos de los efectos de esta seca van a venir en primavera y el próximo verano y obviamente el próximo invierno. O sea, es muy difícil de cuantificar los efectos que tiene una seca en el sector agropecuario porque son efectos muy importantes y obviamente que una lluvia no resuelve los temas de seca. Y en ninguna de las dos cosas, ni el déficit hídrico ni los problemas del invierno que viene. Exactamente, no solucionan ninguna de las dos cosas. A esta situación se le agrega de que llovió en algunas zonas, pero en algunas zonas como Rocha realmente sigue sin llover, lo cual hace bastante compleja la situación. Bien, y esto económicamente, ¿cuánto más supone? Estamos en un proceso de cuantificación. Nosotros hicimos algún análisis solo para el sector agrícola y cuantificamos pérdidas en el entorno de 50 millones de dólares con algunos parámetros climáticos y estamos viendo que probablemente los impactos agrícolas sean mucho más que eso, o sea, haya pérdidas mucho más que los 50 millones de dólares. Es difícil de cuantificar porque el pasto que no creció en el toño en el campo natural no va a crecer en el invierno. En el invierno lo único que se sabe es que el pasto no crece por temperatura. Por lo tanto, estos efectos que tuvieron ahora impacto van a seguir teniendo impacto en el invierno. ¿Y qué alcance tiene la medida de emergencia? La emergencia agropecuaria tiene dos alcances para mí. El primero es reconocer desde el Ejecutivo que una vasta zona del país realmente atravesó una situación climática compleja. Eso primero que es ese reconocimiento de que realmente hubo un periodo muy complicado. Lo segundo es que habilita al uso de un fondo, que es el Fondo de Emergencia Agropecuaria, en donde se estructuran diferentes ayudas a los productores. En este caso, este Ministerio lo que está proponiendo son líneas de crédito con tasas subsidiadas, con un porcentaje de la tasa subsidiada por parte del Ministerio, con microfinanzas para poder paliar en algo la situación. Tenemos clara que estas ayudas a los productores que sufrieron la seca va a ser justamente una ayuda, pero de ninguna manera van a permitirle recomponer las pérdidas que tuvieron debido a la seca. Claro. Bien, ¿cuáles son los rubros más afectados? Y bueno, los rubros que están hoy declarados en emergencia son todos, agricultura, ganadería, lechería, hortifruticultura y además la apicultura. Pero indudablemente que la agricultura es uno de los rubros que más impacto tiene porque la seca se instaló en un momento en donde se estaban consolidando los rendimientos. Entonces, digamos, acá hubieron altas temperaturas y asociadas a la seca que han hecho que los rendimientos en el entorno de 3.000 kilos que podía haber en algunas zonas, hoy están, con las cosechadoras andando, están en torno a 2.000 o 1.900 y 1.800. Y hay zonas más hacia, en la parte, digamos, caliente de la seca, canelones y demás, donde los rendimientos van a ser cero. ¿Y cuál es la perspectiva en cuanto a las lluvias? Bueno, hacer futurología en cuanto al clima es bastante complicado. Nosotros estamos monitoreando permanentemente desde el Ministerio y también con la gente de INUMED las previsiones hacia adelante. Por el momento va a ser un año que va a tener un poco menos de agua que lo normal. Eso es lo que podemos decir. Y a las personas que no estamos directamente vinculadas con la industria agropecuaria, ¿cómo nos impacta, digamos, en nuestra vida cotidiana? Está muy buena la pregunta. El 80% de lo que exporta el Uruguay tiene un origen agropecuario. Por lo tanto, cualquier persona, por más alejada del sector que esté, le va a terminar repercutiendo. Esto va a repercutir en menos novillos que se van a faenar. Si se faenan menos novillos, probablemente haya menos flete y ese camionero no compre la milanesa en un boliche, que no llegue... O eventualmente aumente el precio de la carne, por ejemplo. O sea, eventualmente, pero acá tenemos un mecanismo que es la importación de carne de otros países. Por suerte, tenemos un flujo muy importante de carne que viene de otros países que permite, en cierta medida, tener controlados los precios a nivel de los consumidores. Pero un efecto de seca en el sector agropecuario termina repercutiendo al diseñador gráfico que hace los logos para una industria frigorífica. Ese vínculo, si uno empieza a rascar por cualquier trabajo más urbano que sea, si uno empieza a rascar un poco, se encuentra relacionado. Y eso es quizás uno de los conceptos más importantes que desde este ministerio queremos transmitir a la ciudadanía y que se hace muy difícil transmitirlo. Por lo tanto, agradezco mucho tu pregunta. ¿Cómo es ese recurso de rama? En este momento en particular, eso se ha puesto sobre la mesa, ¿no? Varios entienden que es el sector agropecuario el que tiene que tirar de la locomotora para salir de esto, cuando a su vez las actividades al aire libre se han podido mantener de otra manera. Pero a su vez el sector enfrenta esta emergencia. Y mientras tanto se discute de lo que aporta al fondo del coronavirus. Vayamos a ese tema. ¿Cuál es el aporte del agro que se ha criticado tanto de la oposición como se ha presentado? Pero que incluso desde el propio sector ha habido algún cuestionamiento. Escuchaba, el otro día un solo Uruguay no quedó tan conforme con cómo se estableció este descuento. Y dice, bueno, ahora nos van a sacar y no nos preguntaron si... Bien, desde que se instaló la crisis sanitaria, toda la sociedad creo que hemos asistido a una ola de solidaridad muy grande. El sector agropecuario no ha sido ajeno a esto. Al punto desde que el Ministerio se tuvo que generar un espacio llamado Campo Solidario para poder articular las múltiples manifestaciones de solidaridad que estaba habiendo en el sector. Y ahí cualitativamente son todas importantes, pero hago un par de ejemplos. Hay una persona que ofreció un par de gallinas y que bueno, desde el Ministerio se estructuró cómo podía llegar. Pero también estuvieron los paperos que donaron 30.000 kilos de papa en donde es, digamos, una donación muy importante. Va a llegar a 14.000 mesas de personas en todo el país. Entonces, la solidaridad realmente lo hemos visto sobrepasado de todo el sector. Y ha habido aportes de los remates por pantalla, y ha habido aportes de los remates feria que se han hecho en algunos casos, de productores que aportan una vaca. También en ese marco, desde las gremiales... Hay gente que aporta una vaca, dos gallinas, como dicen. Sí, dos gallinas, una oveja, el tiempo para trabajar, un caballo. Realmente es enorme. Desde las gremiales hubo una iniciativa de convocar o de llamar a la presidencia para ver de qué manera podían estructurar otros aportes. Yo creo que lo que hay que ponderar mucho es esa actitud de las gremiales proactiva de sentarse en una mesa para ver de qué manera podían estructurar otros aportes a los que ya se estaba haciendo a lo largo y ancho del país. Y ahí surge esa propuesta que tiene tres patas. La primera es la renuncia a los certificados. Cada vez que se vende un ganado en el país, se paga un 1% municipal. Eso es una recaudación para las intendencias. ¿Qué se hace del Ejecutivo? Bueno, de ese 1% se pueden emitir certificados para pagar BPS y DGI. Lo que el agro puso arriba de la mesa es que eliminemos esos certificados y el Ejecutivo no tenga que hacer el esfuerzo de pagar... Es decir, que no se pida ese certificado. Que no se pida ese certificado. Y las gremiales ahí, porque es lo que planteaba un solo Uruguay el otro día, lo escuchaba en Zalandía. ¿Qué pasa si un productor dice, no, yo quiero mi certificado? Bien, a ver, acá una precisión. En la propia discusión de esto con las gremiales, están excluidos de esa renuncia los productores familiares que están registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y los pequeños productores lecheros. Eso fue fruto de este proceso de discusión y demás. Pero igual puede pasar que uno diga, no, yo en este momento... No, pero para procesar eso se va a exigir una ley, o sea, se va a tener que hacer una iniciativa. O sea, hay un equipo de trabajo del Ministerio de Economía y del Ministerio de Ganadería trabajando en cómo se articula esto y probablemente sea por ley. Obviamente cuando es una ley no... No, no, se acaba la voluntad de las asociaciones. Pero yo rescato, digamos, este Ejecutivo ha conversado con todas las gremiales centenarias que tiene el país y también ha generado espacios de diálogo con el propio Un Solo Uruguay, digamos, al máximo nivel. Recordemos una reunión que tenía el propio Presidente de la República en el proceso de transición con Un Solo Uruguay. Yo saludo que haya iniciativas civiles que estén atentas a la crítica porque desde este Ejecutivo la crítica es un insumo de trabajo. Ahora, las gremiales presentaron estas ayudas como un fondo de 100 millones de dólares de ayuda. Después cuando uno entraba a desglosar había distintos rubros. Un rubro que me llamó mucho la atención es un rubro que se le debía línea del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de 40 millones de dólares. Es una parte muy importante de estos 100 millones y se presenta como una ayuda del sector al fondo coronavirus. En realidad es el Estado que un dinero que iba a darle a línea se lo va a dar al fondo coronavirus. No veo una ayuda del sector, es el Estado mismo redireccionando fondos. Y con un... Digo, sé que estamos en una emergencia, ¿no? Pero es un dinero... El línea es ciencia y tecnología. Y acá estamos padeciendo lo que... Estamos viendo lo que es un país que a veces no invierte todo lo que tiene que invertir en ciencia y tecnología y le estamos sacando a la ciencia y la tecnología otra vez. Y entiendo que es una emergencia. Entonces son dos preguntas en una. Sí, sí. Es el... ¿Por qué se presenta como aporte los productores cuando en realidad no lo veo así? O por lo menos yo no lo veo así. Y segundo, bueno, ese tema de la ciencia me queda también una espina ahí. No, está muy buena la pregunta. Lo primero... El línea es un instituto que se cofinancia entre el sector privado y el público. O sea, hay un adicional que todos los productores pagan una vez que vendan un producto, que es el IMEBA, el adicional del IMEBA, y igual parte por el Ejecutivo. El Ejecutivo anterior había generado una deuda de esos 40 millones de dólares, que bueno, que en este espacio de acuerdo con las gremiales se decidió, digamos, condonar de alguna manera esa deuda. No había puesto su parte en línea el Ejecutivo. Y ahora las gremiales perdonan esa deuda con el línea. Como bien tú decís, técnicamente esto es un recurso que desde el Ejecutivo se podría haber definido usarlos de la manera que mejor entienda el Ejecutivo. Yo pondero mucho dos cosas. Primero, la actitud de las gremiales de ser proactivas y venir a ver de qué manera podían articular algunos fondos en instituciones que co-gobiernan. Y lo segundo, digamos, el cuidado que tuvieron las gremiales de que estos fondos no conspiraran contra el desarrollo natural de las instituciones que estaban haciendo los aportes. O sea, acá el propio Ministro estuvo muy preocupado de que no se generaran problemas para el desarrollo de algo tan importante como la ciencia y la tecnología. Obviamente esto no va a ser gratis para las instituciones. Va a haber que agudizar el ingenio y la creatividad para poder seguir haciendo más con menos recursos. Y esto es todo un desafío para las instituciones. Pero yo creo que lo que hay que poner, digamos, hay que ser muy cuidadoso técnicamente. Esto podían ser recursos que el Ejecutivo podría haber definido su uso como mejor entendiera. Pero creo que el énfasis hay que ponerlo en la proactividad de la agregación del Ejecutivo y sentarse en una mesa y encontrar un mecanismo para poder canalizar estos recursos que, insisto, el Ejecutivo podía tener las potestades. Creo que el punto de ley es que no es más plata que sale de su bolsillo para aportar al fondo, sino dinero que ya incluso el Estado tenía una deuda para la investigación y compensar lo que... Y el otro es el del INAC, donde ahí son 20 millones que sí ponían los productores, pero lo ponían para el INAC y de alguna manera también hay un redireccionamiento. Pero ahí, por ejemplo, el Ministro Uriarte dijo que no va a afectar esa falta de ese dinero al INAC. ¿A dónde iba dirigido? ¿Por qué no va a afectar? El INAC se financia con plata de las exportaciones de carne o exportaciones en pie y también por el mercado interno. Son impuestos que paga la cadena cárnica en general. Como esa plata está vinculada al valor de la carne, en algún momento, dado que hubo una explosión de precios y los commodities, en un momento se generaron fondos de reserva. Esos son fondos de reserva que tiene el propio Instituto Nacional de la Carne, el propio INAC. Y de vuelta a lo mismo, con las previsiones del caso de no conspirar contra la nueva realidad que va a tener que lidiar el INAC una vez que la dinámica exportadora se retome, bueno, parte de esos fondos de reserva se destinan que no son 20, son 21 millones. Son 20 millones en efectivo y un millón en carnes para el INAC. O sea que el funcionamiento del INAC no se va alterado. Fue muy discutido y analizado a la interna del INAC y no se va a ver conspirado. También, si tuviéramos esos 20 millones para generar más cosas, podríamos hacer mucho más cosas. ¿Te iba a decir sacar una institución de cualquier institución de Uruguay 20 millones de dólares y pretender que no tenga ningún impacto? Esto no va a ser gratis para ninguna de las dos instituciones, pero vamos a tener que trabajar muy fuerte con el Ejecutivo para no resentir la dinámica de funcionamiento de las dos instituciones. Me queda claro, igual que los 100 millones no salen todos los productores. Me parece que la cifra de ayuda no son 100 millones. A ver, son 100 millones en aportes directos con el 1%, son 100 millones en dos institutos que gobiernan los productores. Lo pone el Estado. Y lo pone el Estado, pero esto vi, fueron generados a través de la... En un caso, 100% de la cadena privada y en otro, mitad y mitad con el sector público. Yo pondero en esta situación el hecho de que el Ejecutivo, teniendo la potestad de definir cómo usar esos recursos, bueno, se encontró un mecanismo con las personas que gobiernan esos institutos para poder aterrizar en esto en un fondo coronavirus. No le quiero importancia, pero me gusta la precisión a la cifra, digamos, y cómo son las cosas. Y de dónde sale el dinero. 40 millones de nuevos recursos, 60 millones de recursos que estaban destinados al sector y que se redireccionan a la crisis. Ignacio Bufa, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y siempre un gusto. A las órdenes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.